¡Suscríbete al canal! La forma más fácil de garantizar sus vacaciones. Básicamente, el negocio de Bali. Por ejemplo, nosotros tenemos varias marcas dentro del Bande del Grupo. Unos de ellos son Krakatoa Furniture, que se dedica a decoración y muebles, y gestiona todos los conocimientos en los centros. Y luego, Hawaiian Center, es un centro de masaje para hombres, especial para hombres. Y luego, Yoman Center, es un especial masaje para mujeres. Bagua Center es para gays. Y luego tenemos un restaurante balinés, asiáticos, y todo con personal de Bali. Ahora mismo tenemos un restaurante que va a abrir en Chueca el mes que viene, el día 28. Y es un restaurante con un concepto de multiespacio. ¿Qué quiere decir multiespacio? En parte de arriba, es un restaurante. En parte de abajo, tenemos una sala de masaje. Es una sala de masaje lujo, medio-alto. Quiere decir, los tratamientos, puede tener un circuito de 6 horas o 4 horas, puede valer de 100 a 600 euros. Y luego tenemos un rincón en línea de moda que se llama Klunkun Diseño. Y luego también tenemos nuestra tienda, que es eléricamente exclusiva, vender cuadros y espejos. Y nada, pues aquí estamos nosotros para ofrecer. Somos la única empresa en Indonesia que está en Madrid, que es dedicada a Bali. Bueno, explícanos un poco lo que presentáis en este stand, en este expositor, y un poco en qué consiste la técnica esta de masaje que le habéis dado. Bueno, es un masaje balinés. El masaje balinés es que se aplica... Hay aplicaciones con esenciales, aceite y cremas. El masaje balinés son la técnica con un poco de presión. Es masaje relajante, no trapeuta. ¿Vale? Lo que tenemos es un masaje relajante, que podemos también dar masaje a parte de cabeza, la parte trasera o la parte de pies, o full body. Podemos dar full body. Con un tratamiento especial también con Lulur, que tenemos nuestra especie que he traído de Bali. Ese masaje puede tener un circuito de dos horas, con jacuzzi, con las especies esenciales, de todo de hierbas, hierbas originales de Bali. Y nada, pues aquí tenemos a nuestra formadora, traemos de Bali todo. Y pues nada, la decoramos en todo estilo balinés. Y nada, tenemos un centro abierto, spa balinés en Madrid, especial para mujeres. Especial para mujeres. Y para aquellas personas que decidan en este 2008 viajar hasta tu país, ¿con qué atractivos cuenta la ciudad de Bali en estos momentos? Bueno, Bali es, ya todo el mundo está deseando, deseando estar en Bali. Todo, es una isla de sueño, es por su belleza, por toda su cultura, aparte la comida y las playas, los hoteles. Mira, yo te aconsejo, Bali es el primer destino turístico, ¿vale? Si vas a Bali no te olvides visitar nuestras playas, y los spas, los masajes exclusivamente y la comida. La comida es muy, muy rico, muy rico. ¿Qué tipo de turismo recibís fundamentalmente? ¿Cuál es vuestro turista potencia? Sí, mayores son holandés, como fuimos nosotros, como nosotros fuimos colonial holandá. Entonces holandés, australiano, Australia, Japón también, y ahora ruso mucho, Alemania, casi de todo el mundo, pero lo que más tenemos son holandés y Alemania. Y casi todos, me imagino que serán viajes de novio, de luna de miel. Sí, mayores, mayores, mayores luna de miel, y todos los de ellos están encantados, volviendo a repetir otra vez el viaje a Bali. Sin embargo, yo conocí muchas, muchas parejas que van a Bali luna de miel y sé que es irrepetible. Son bonitos, muy bonitos, muy bonitos la isla de Bali, muy bonitos. ¿Qué época del año nos recomienda para visitarnos? Mire, en la buena época, cuando coincide con la ceremonia, será marzo, es buena época, marzo, abril, y luego en agosto también. Pero además, todo el año son verano, tenemos un clima veraneo, todo el año, todo el año. Pero muy bien, agosto o marzo, muy bien, muy buena época. Pero en noviembre, diciembre es época de lluvia. Entonces, nos complica un poco la tema, pero hace calor, siempre verano. Bueno, y ya para terminar, ¿qué le están haciendo a este caballero? Y le van a dar una técnica de masaje balinés, ¿vale? Le van a coger solo la parte, el bec, la trasera, la espalda, con una técnica con un poco de presión y es un masaje relajante. Lo aplico en un aceite oloroso, con esencial y cremas también.